665 casos de COVID-19 se notifican hoy en 29 municipios del departamento. Acumulamos 38.777 casos y seguimos creciendo en atención hospitalaria. Hoy tenemos 343 casos atendidos a nivel hospitalario. Y el porcentaje de ocupación UCI se ha mantenido en estos últimos días. Cerramos con el 66% hoy en el departamento y 78% el porcentaje de ocupación cama UCI en la ciudad de Neiva. Hoy se reportan 8 nuevos casos de fallecidos. Acumulamos 1.217 casos. Todo el comportamiento de la pandemia conduce a un crecimiento y así lo vamos a tener en el transcurso de estos días. En la sala de análisis del riesgo hicimos hoy las proyecciones con base en las tasas de incidencia, en las tasas de mortalidad por cada 100.000 habitantes y dependiendo de cada una de las entidades territoriales. Y por supuesto las tasas de letalidad. Pero también hicimos las proyecciones relacionadas con medidas a adoptar y sin medidas. Y por eso las conclusiones es realmente la importancia de implementar medidas que llevan a mitigar, digamos, la pandemia. Y estas medidas están orientadas a restringir la movilidad. Esas medidas que hoy se han implementado, el toque de queda, de pico y cédula, son importantes para evitar las aglomeraciones y para evitar la cadena de contagios. De modo que esas son las conclusiones básicas que hemos tenido hoy en la sala de análisis del riesgo. Gracias.